El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz, Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Una clave para entender la liturgia de la palabra de este fin de semana la vamos a encontrar en el texto de la segunda lectura, en este texto de San Pablo. Que nos recuerda al principio del texto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esto nos ayuda mucho a entender todos los textos de la palabra que en este domingo vamos a compartir. La transfiguración, este hecho, este acontecimiento extraordinario que acabamos de leer, es algo que quedó grabado en la mente y en el corazón de los discípulos. Ahora, en medio de los acontecimientos extraordinarios hay también un mensaje extraordinario. No tengan miedo, es el mensaje que Jesús quiere dejarles bien presente en el corazón de los discípulos. Jesús manifiesta su gloria, revelando así su destino definitivo, que es también el de la humanidad. Detrás de lo extraordinario de este acontecimiento hay un mensaje muy sencillo. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. No es solamente la invitación del Padre para este día, para esta semana que comenzamos. Es la invitación a hacer presente la palabra del Señor en todo nuestro itinerario cuaresmal, y no solamente en el tiempo de cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra vida. Esta invitación a escuchar al Señor tiene que seguir resonando en nuestra mente y en nuestro corazón, todo el tiempo. Necesitamos escuchar al Señor, necesitamos conocer su voluntad sobre nosotros y sobre las acciones que realizamos en lo cotidiano de nuestra vida. Necesitamos reconocer la voz del Señor, escucharlo. En esta semana que vamos comenzando será bueno hacer el ejercicio de poder escuchar, atender a la voz de Dios, que se nos manifiesta no solamente en las cosas extraordinarias, sino principalmente en lo cotidiano, en lo ordinario. Pidámosle al Señor esa gracia, la gracia de poder escucharlo diariamente. E invocamos sobre nosotros su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.